En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la Primera Dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales, junto a sus homólogas de Honduras, Paraguay, Ecuador y España, compartieron sus experiencias y recorrieron la finca Filadelfia, el antiguo Guatemala Zacatepeques, donde las esposas de los presidenciables de Iberoamérica conocieron el proceso de la producción del café. A Marroquín la acompañó la Primera Dama de Ecuador, Rocío González, María Vergoña de España, Ana García de Honduras, Silvana López de Paraguay y Maribel Díaz de Perú. En el recorrido las esposas de los presidenciables de Iberoamérica compartieron sus experiencias y conocieron el proceso del café, uno de los principales productos de la economía guatemalteca. Estas citas se dan en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la antigua Guatemala Zacatepeques.